Hoy os voy a enseñar como cogemos las afitunas con el trastor Ahí tengo como la cabeza que no mueve Es que no puedo yo pegarle palos con una mano Ahora vamos a este Luego vamos a ver hasta el molino que las vamos a llevar Ahora engancha a este bicho Ahora voy a tener que apagar el móvil y empalmar el vídeo porque tengo que pegar yo 4 palos Bueno, se lo voy a dar a mi hermano que lo agarre Aquí ya casi quedó Ya va lleno el canasto hace 700 kilos Y vamos al remolque y las echamos, es el olivo más bueno este Y se deja ahí Ahora va a levantar porque se caen las aceitunas Hay que echarlas hacia atrás Ahora va a engancharse, está muy lleno Entra la pinza en el olivo, ¿no? Tira, tira más Cómo la abraza, ¿eh? Cómo la abraza, ¿eh? Vamos a vaciarlo para los autotratos Se vacían aquí Tiramos dos todos los días y nos vamos para acá ya Ahora abre la compuerta Ahí está, se abre así Madre mía Parece un murciélago Bueno, pues ahora vamos a esparramar esas para abajo Ahora hay que hacer así con un arrastrillo y tirarla para abajo Que lo tengo que hacer yo y no tengo otra mano para grabar Mirad que buenas aceitunas Estas son todas para hacer aceite Las estamos llevando Voy a poner la barrera para arriba que sube el tractor Se ha calado justo y llegar Es que es mucha cuesta el cargado Y es que si lo llevamos revolucionado pega muchos botes el tractor Vamos a botar este olivo Vamos a botar este olivo Vamos a botar un poco si ya no están en todas Y trabaja del lado el tractor muy mal Vamos, esto es poca barrera Vamos, esto es poca barrera Vamos, esto es lo que 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 es lo ¡Gracias! Cuesta es arriba de lo que tiene Que tiene el tractor peor Esto coge a un ritmo impresionante Nos cogemos 7 o 8 mil tiros en un rato Ve como mueve el olivio Tiene que agarrarlo con la otra Esto tengo que moverla No puede ser tan fuerte 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 Voy a meter aquí otra Vamos a aflojar la primera Estaba duro pero duro Voy a tirar el arriti 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 Vamos a vaciarlas aquí Un poco más Vale Bien Perfecto Hay que abrir la puerta Ya empieza Ya empieza a moverse la maquinaria Voy a tirar el arriti Aquí las lavan Aquí va allí Aquí le tendrás que pegar un martillazo también Ok Están sanas de todas las actitudas, que mezclado más bueno, de aquí es donde sale la buena aceite, de aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así como ya de las 20. Ahora van a empezar a salir ya por esta cinta. Ahí está la báscula. Las vueltas que dan las atitunas. Las vueltas que dan. Las vueltas que dan las vueltas que dan las vueltas. Pues ese es el proceso, en el próximo vídeo os enseño como se exprime. Como se hace el aceite de la manzana. Ahora ha sido la recolección hasta el molino. En el segundo episodio, la amorturación. La maquila. Cómo sale el aceite. Hemos cogido 8.000 kilos hoy. Cerca de 8.000. Si aquí hablan unos 3.900. Y esta mañana a 4.000 y algo. Lo que cogen los tractores en un día. Son las 3 de la tarde. Ahora 3 y media. Son las 4 de la tarde. Con las 4 de la tarde. Son las 5 de la tarde.